Música A tan solo 5 kilómetros de la ciudad de Piura se encuentra Simbila, tradicional pueblo de alfareros, el cual está conformado por un conjunto de cajas de barro y troncos de algarrobo, donde conoceremos la elaboración de su cerámica. ¡Vamos a verlo! Estoy acompañado del señor Oscar Calle, guía turístico de la empresa Turismo en Piura, y quiero que comparta con nosotros qué vamos a hacer hoy, cuál es el recorrido programado para hoy. Ya nos encontramos en la Casa de los Alfareros, donde estos ceramistas nos van a mostrar cómo se elabora una pieza, que son muy lindas, son piezas utilitarias. Este arte ha sido heredado de la cultura tallán, de generación en generación, de padres a hijos, y en la actualidad son utilizados en los restaurantes, en decorar las casas, ¿no? Muy diferente de las piezas utilitarias, de la cerámica utilitaria, perdón, este, decorativa que se produce en Chulucanas. ¡Ay! Ahí va la diferencia. Vamos a ver entonces cómo lo hacen. ¡Vamos! Vamos a ir adelante. Los Olleros de Zimbilá dominan la ancestral técnica del paleteado, heredada de sus antepasados tallanes. Con suma destreza y con instrumentos tan rudimentarios como una vasija con agua, una paleta de madera y una piedra, logran dar vida a una mezcla compuesta por arcilla, arena y agua, creando ollas, tinajones, jarras, cacerolas, peroles, cántaros, floreros y hasta tubos de regadío brotan de sus manos y son los productos más representativos de su oficio. Hemos encontrado en plena faena a don Genaro, Genaro Paz, alfarero de la zona. Señor Genaro, cuénteme, ¿hace cuántos años ya usted se dedica a trabajar con la arcilla? Bueno, ya como le estoy explicando que yo tengo más de 40 años en esta profesión, ¿no? Ahora, quiero que comparta con nosotros la técnica, el proceso para realizar un trabajo como este, porque a veces pensamos que es súper fácil, ¿no? Y que no demora mucho tiempo, pero tiene un proceso y demora sus buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo primero que usted hace? Lo primero es como ya nosotros siempre decimos la preparación de la arcilla, ¿no? Dando la arcilla bien preparada, entonces ya lo arrumamos como hay un montón por ahí y entonces comenzamos a armar nosotros las piezas, pieza por pieza. Por ejemplo, el primer trabajo nosotros es, nosotros le llamamos hacerlo con la mano, le llamamos comenzada. Es un día. Al otro día se le llama alisada, que ya utilizamos la paleta y piedra. ¿Y la paleta y la piedra se utilizan en esta etapa? Para esto, pues para formar todo, o sea que estas herramientas dos son las únicas que utilizamos para hacer todo lo que debe estar alrededor, ¿no? Así terminar la pieza tiene que estar ocho días acá abajo, su hombre, para poderlo quemar. Ocho días y luego se ingresa al horno. El horno, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Son la noche, pues que son las 12 horas. ¿Toda la noche? ¿12 horas? 12 horas, están quemando. Bastante tiempo. Y automáticamente obtiene ese color rojizo que hemos visto en las cerámicas. No es que lo pintan, ojo ahí. Aquí es todo natural. El señor Hilario Raimundo es el presidente de la asociación de alfareros Los Tallanes de Zimbilá. Yo quiero que nos cuente un poco acerca de la asociación. ¿Cuántas personas son? ¿Allá que se dedican? Donde nosotros somos una asociación, formamos 28 personas los que trabajamos y trabajamos lo que es parte de la alfarería, ¿no? Lo que consiste en ollas para preparar la comida. Ah, usted nos contaba hace un momento que siguen el legado de la cultura tallana, ¿verdad? Sí, justamente. Somos delegados de la cultura tallana, ¿no? Hacemos todo lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Porque de ellos aprendimos a que esta cultura no se pierda, ¿no? Estamos recuperando la tradición. Muy bien. Entonces, haga una invitación a los pasajeros de Olturza que están en el bus, ellos bien sentaditos, para que se hagan su vuelta. Bien, claro. Yo invito a todos los amigos de Olturza, ¿no? Que nos visiten acá a Zimbilá. Estamos cerca a la pista, en la entradita. Y antes de llegar a Catacaos, nos encontramos nosotros en la casa del alfarero para recibirlos con cariño y demostrarles lo que es el trabajo en la alfarería. Catacaos, a 5 kilómetros de la ciudad de Piura, se caracteriza por tener una alta concentración de tejedoras en paja toquilla, con diversos productos, siendo los más importantes los sombreros y, en segundo plano, la utilería para el hogar. Y siguiendo con nuestro recorrido, hemos llegado al cacerío de Narihualá, tierra de artesanos y agricultores. ¡Vamos! Estoy rodeada de magníficas tejedoras. Ellas pertenecen a tres diferentes asociaciones de tejedoras de aquí de la zona. Yo estoy modelando uno de sus productos, este bellísimo sombrero. Y, como verán, nos están mostrando la variedad de los productos que ellas realizan y confeccionan. Así es que yo quiero que nos cuenten y les comenten a ustedes un poquito acerca de la técnica que utilizan. A ver, por aquí estamos con qué asociación de tejedoras. En la que nosotros participamos aquí como asociación. Yo soy la presidenta de una asociación Virgen del Socorro de aquí de Narihualá, ubicada en la calle Comercio 115. ¿Cuál es el proceso? Ya, tienen el material, la paja que nos cuenta que es especial. ¿Cómo se llama? La paja blanca toquía. Para hacer este, bueno, en primer lugar nosotros lo compramos en Catacaos, que lo traen de Cuencas y una parte de Rioja Moyo Bamba. Oiga, cuando está ahí, entonces este es el comienzo bien pequeño de un sombrero chalán que se está haciendo. Porque de aquí se va a seguir tejiendo y más, añadiendole más paja para que vaya dando la forma de la cobra. Excelente, vamos a conversar. Y ahorita regresamos con otra de sus compañeras. A ver, que nos comente, ¿cuál es su nombre? María Mendoza Silva, de la asociación de Pedregal Chico. La asociación se llama Narihualá. Narihualá. Cuénteme, señora María, por ejemplo, usted tal vez cuando recién empezaba a aprender la técnica del tejido, ¿qué es lo que le parecía más difícil? Bueno, cuando recién empecé a trabajar más difícil del comienzo del sombrero. Señor, y ahora que usted ya es una experta, ¿cuánto se demora aproximadamente en hacer, por ejemplo, un sombrero como este que yo tengo aquí o como el que usted tiene? Diseñado así con la pajita entera son cuatro días, pero para el sombrero chalán, el rústico que le llamamos nosotros con paja entera, es una semana. La huaca de Narihualá es la evidencia arquitectónica más importante de la cultura tallán. Su museo de sitio exhibe material cultural de las investigaciones arqueológicas realizadas, como la ofrenda funeraria del perro sin pelo, textiles, metalurgia, cerámica y tipología de adobes. Es admirable ver trabajar a nuestros artesanos, que maravillan con sus creaciones, demostrando que la tradición de la cultura tallán vive en ellos. ¡Gracias!